Música He revisado el pasado, de lo mal que me he portado He sido cabrón, mi cebilla amado Muchas han tratado, tomar este voto Más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavirón, nunca han tenido razones Este es el villano, de mil corazones Vive pa' morirte, y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito, voy a coluca de vino Un sincero abrazo, para mis amigos Cuando no hay dinero, y eres requerido Sea agradecido Música No tengo necesidades, de mitigar amistades Para el corazón, no las cantidades De arriba y abajo, yo nunca me rango Esa no es mi clase Ahora sé que estoy parado Me viene un pensamiento De los que me fueron Y que me hicieron Hoy me robó un trago Y vino pa' el cielo Llevo su recuerdo Música